Queridos hermanos, seguimos con nuestra lectura comunitaria del hermoso libro del padre Raniero Canta la Mesa, la vida en Cristo. Y el capítulo que sigue, y fíjense ustedes, en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos pasa a la exhortación. Y esto ya lo habíamos dicho y hay que volver a recordarlo. Una de las grandes bendiciones de la Carta a los Romanos es que plantea primero la fe y luego las obras. Es primero experimentar el amor de Dios y a partir de ese amor viene la vivencia del amor cristiano. Entonces, el misterio de Dios después tiene una respuesta de vida, una opción de vida de parte de quien ha recibido ese anuncio. A ver, es el don del Espíritu para después dar el fruto del Espíritu. Recibís el Espíritu y ese Espíritu en tu vida va a dar frutos del famoso texto de la Carta a los Gálatas, capítulo 5. Entonces, Pablo, fíjense, ordena las cosas. Somos obra de Dios, somos creación de Dios y entonces estamos llamados a hacer la obra de Dios. Y la primera nota de Pablo en este capítulo 12 es tener un amor sincero. Capítulo 12, amen. Nuestra Biblia dice amen con sinceridad. En realidad es amen sin hipocresía, amen sin fingimiento. Capítulo 12, en el capítulo 13 nos vuelve a decir, Pablo, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Y en el capítulo 14, Pablo nos va a invitar a amar especialmente a los más débiles, a los más frágiles. Así que fíjense cómo el tema del amor se va metiendo ahí, ¿no? Entonces, amen sin fingimiento, amen sin hipocresía, sin hipocresía. Miren qué palabra poderosa está, ¿no? Es decir, amen sinceramente. Y después el mismo Pablo dice, amense cordialmente. Y aquí volvemos a lo esencial. El verdadero amor brota del corazón, del cordis, del corazón. La raíz del amor es el corazón del hombre que ha sido sanado por el amor de Dios. Y ese amor tiene que ser auténtico, no fingido, ¿no? Ahora fíjense, también el Padre plantea una cuestión esencial, ¿no? No siempre nuestro amor es sincero, pero no hay que dejar de hacer el bien. A veces vos haces el bien interesadamente. Le hago el bien a este porque después voy a necesitarlo. Ese bien sigue siendo bien para el otro, aunque quizás no transforme interiormente tu corazón. Por eso esta búsqueda de sinceridad, por eso esa búsqueda de profundidad, de realmente poder obrar con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero siempre el bien hace bien al otro, aunque yo lo haga interesadamente, aunque yo lo haga con otras intenciones. Obviamente nosotros estamos buscando vivir según el Espíritu Santo y entonces vivir desde el amor divino. Yo quiero obrar el bien con mi hermano porque Dios me amó primero, porque Dios puso su amor en mi corazón, ¿no? Él ha puesto su presencia en mi vida. ¿Se acuerdan del Salmo 51, precioso? Señor, dame un corazón nuevo, un corazón sincero, ¿eh? O el profeta Ezequiel, les daré un corazón de carne, pondré mi amor en sus corazones. Entonces nosotros queremos obrar movidos desde el amor de Dios. Y ese es el amor profundo, amor divino, recibido y obrado en la vida del hermano, ¿me entiendes? Entonces por ahí va la cosa. Dios me amó y yo entonces, ¿eh? Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice justamente, ya lo hablamos en Romanos 5, 5, ¿no? Por eso entonces, o recuerden, en la Carta de los Corintios Pablo hace el mismo juego con la compasión. Hemos sido compadecidos por Dios para compadecernos unos de otros. Desde ahí queremos obrar en ese amor, ¿no? Y una de las cosas que podemos hacer para amar sinceramente, gente, es quitar el veneno de los juicios. Pablo dice ahí, en Romanos 14, ¿no? ¿Cómo te atreves a juzgar a tu hermano? Es decir, a ver, el juicio, el juzgar al hermano, el herir al hermano con nuestro juicio. Es imposible vivir sin juicio, porque nosotros opinamos y la opinión es un juicio, ¿no? Yo me entero que te pasa algo a vos y hago un juicio. Opino, pienso, capaz que lo uso para rezar por vos, pero estoy haciendo un juicio de lo que te pasó. Entonces no se puede dejar de hacer un juicio. Sí se puede dejar de criticar, sí se puede dejar de dañar con el juicio. Y entonces trabajarnos interiormente para que nuestros juicios sean cada vez más sanos, más realistas y fundamentalmente más esperanzados. Entonces sí se puede hacer eso, quitar el veneno. Yo le he preguntado a Bartolomé recién, fíjense cuando un campo se deja de usar, la huerta se deja de usar, lo primero que aparece son las espinas. Entonces hay que quitar las espinas, quitar la hierba mala para volver a usar ese campo en definitiva. ¿No? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, si un hijo hace una macana, tu hijo, un extraño lo va a juzgar despiadadamente. Vos como mamá o como papá lo juzgas de otra manera, siempre tratando de ponerte en su lugar, siempre tratando de sanarlo o de salvarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces fíjense, San Pablo dice, rivalicen entre ustedes pero en la mutua estima, en el mismo capítulo 12 de Romano, ¿no? Entonces otra cosa que tenemos que sacar de nuestro corazón junto con los juicios es el egoísmo. Tenemos que pelearnos entre nosotros pero para amarnos más. Yo quiero amar más que vos, amarte mejor que vos, ¿no? Y una tercera cosa que podríamos quitar de nuestro corazón son las palabras groseras, las palabras agresivas, la palabra que maldice, la palabra que daña. De la abundancia del corazón habla en los labios, dice Jesús, ¿no? Y dice Isaías también, la carta a los efecios también. No se mencionen entre ustedes palabras groseras, dice la carta a los efecios. ¿Pero por qué? Porque esa palabra tiene la capacidad de hacer daño. ¿Y qué brota de mi corazón? Lo que está en mi corazón. Y si el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, debería, debería brotar palabras de vida, palabras de esperanza, juicios sanos, ¿eh? Y el egoísmo debería ir transformándose lentamente en una rivalidad de amor, como diría San Pablo, ¿no? En definitiva, gente, es mirar al hermano con ojos nuevos. No como lo miraría, ¿eh? Si no como Jesús, ¿eh? El otro, el otro es acreedor de mi amor, ¿eh? Fíjense, Pablo en el capítulo 13 dice que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Entonces, cuando alguien se acerca a pedirme algo, le debo el amor. Capaz que le diga que no porque no le puedo dar eso que me está pidiendo. Pero sí le debo además el amor. Y eso no se negocia. Amén sin fingimiento, amén sin hipocresía, amén con sinceridad, nos dice la palabra, ¿eh? Y esa sinceridad se puede expresar en la manera en que nos amamos, en cuidarnos en las palabras, en no dañarnos entre nosotros, en no ser tan egoístas, ¿no? Y en definitiva, en verte con los ojos de Jesús. ¿Cómo te ves Jesús? Yo quiero mirarte también. Amén.